Cuando yo llego aquí a la Universidad de Cádiz hace un par de años, me encuentro en la Escuela Superior de Ingeniería, mucho potencial en el sentido de que veo que hay muchos grados, electrónica, electricidad, informática, aeroespacial, mecánica, programación, software, donde todos esos grados en realidad es lo que incluye una misión espacial. Y entonces pues ya propongo a los estudiantes lanzar este proyecto. La idea era mandar la propuesta a la Agencia de Espacio Europea con el pensamiento de ir mejorándola al cabo de los años. Mandamos la propuesta en octubre y al final pues mira, ha sido este año. Y ya somos parte del programa, que éramos unas ciencientas. O sea, realmente los equipos con los que competíamos en la final, todos tenían una experiencia grandísima de lanzamientos incluso de nanosatélites anteriormente. Y nosotros pues con lo que jugamos es con intentar, con esos medios que tenemos, pues tener mucha imaginación. Y después la idea que proponíamos era buena. Entonces eso fue potente, de primera se fue potente. Y conseguimos el objetivo. Ahora mismo estamos, somos parte de una misión con soporte de la ESA. Pues si entre tres años volamos, estaremos ahí. Habrá un satélite con el logo de la UCA orbitando. La verdad que para los estudiantes es una experiencia impresionante participar en una misión como esta. Y el conocimiento que se va a quedar aquí en la Universidad de Cádiz en estos tres años va a ser muy, muy, muy grande. Y esto nos va a abrir muchas puertas para proyectos de investigación relacionados con el espacio, como ya nos lo está abriendo. Y diría no solo a nivel de investigación de la universidad, sino también a nivel empresarial. Y que no solo a nivel de investigación de la universidad, sino también a nivel de investigación de la universidad. Gracias por ver el video.